Julio César López, alias only de 24 años de edad, perteneciente a la pandilla 18, niega tener participación por el delito que la policía le imputa. Pues sí, me entienden, que como nosotros somos pandilleros, me entienden, dejó la trata en la manera de cómo ver, y lo meten con el delito uno, me entienden. Ahorita nosotros para la casa íbamos con el compañero y ellos los agarraron, pero... ¿Se pertenece a pandilleros? Sí, 18 somos. Los he puesto por extorsión, pero si tienen pruebas de algo, ellos saben lo mejor, nosotros andamos libres de que, pues sí, no hemos hecho nada. Personal de investigaciones capturó por el delito de homicidio tentado y robo agravado a Eugenio Galdámez, de 28 años, y José Aguilar Marqués, de 35 años de edad. Fíjense que ellos esperan al bus en una parada, ¿verdad? Esperan el bus en una parada. Como este bus trae recorrido desde San Salvador hacia Santana, ¿verdad? Lo intersectan, se abordan el bus y empiezan a asaltar a las personas que vienen a su interior. Homicidas, asaltantes y extorsionistas fueron detenidos por la Policía Nacional Civil de esta ciudad en las últimas horas. En esta oportunidad, la reacción del personal propio y se procedió a la detención. No obstante, también tenemos algunos otros antecedentes con estas mismas características de estos detenidos en donde también ya nos habían ocasionado robos de la misma forma. Ya tenían denuncias. Ya teníamos denuncias, sí. Según versiones policiales con respecto a los homicidios, han bajado un 70% en lo que va del año en la zona occidental. Y se espera que para el 2014 aumenten los dispositivos policiales para brindarle más seguridad a la población. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.